Ahora si Voltuers, llegamos a Six Flags por primera vez Estamos super perdidos amigos Hola Voltuers, ¿cómo están? Estamos acá en Six Flags Ya vamos a pagar la sentada Ya vamos a subir a la ventana Ya, después de rodar ¡Ah! No, no, no Ahora no puedo bajar Acá me bloqueé esta chiquita Mi papá se está grande Y mi mamá no está grande Yo no amo esta chiquita Mi mamá está grande No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ahora sí se vienen los buenos amigos No, no 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 Toma tu mamata con el peolín insano Este es el que me lo come a peolín Ajá, se lo quiere comer Es el que se quiere comer a peolín ¿Te lo transportas para los juegos? Sí Sí Ya estamos perdidos Ya estamos entrando ya al Batman Ata la mamá 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 ¿No está cerrado en tan serio? Sí ¿No está cerrado? ¿No está cerrado? Sí Pues es que aquí no puedo ¡No puedo! ¡No puedo! Es como Harry Potter, ¿es no? y 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